Diego, hermano, te echo de menos, te quiero mandar un gran saludo, feliz cumpleaños, 60 años. Hola Diego, ¿cómo andás? Soy Vati, muchísimas felicidades por estos 60 años, espero que... 60 años, cumplimenti, te auguro tanta fortuna y tanta saluta, chao. Quiero decirte que eres nuestro Dios, eres nuestro héroe, estamos creciendo con ti, es tu fan número uno. 这么多国际足坛数一数二的球星,因瞬间都成了追星的粉丝,这足以说明马拉多纳在国际足坛的地位, 目前,老马作为一个新冠患者的密切接触者,正在家中隔离, 60岁大寿之前,他通过《罗马体育报》透露自己的生日愿望, 首先是盼望全球的疫情早点结束,其次就是希望目前执教的阿根廷·拉普拉塔体操队 和一甲·纳布勒斯队夺得联赛冠军,说到这儿,让我们来看一张老照片, 这是1987年,马拉多纳帮助纳布勒斯拿到队史的首个一甲冠军, 而在他身后是当年14岁的卡纳瓦罗,在自己的偶像和老队友生日之际, 正在中超执教的卡纳瓦罗也送上了感人的祝福。 你好, Dios zeros,你今天想要不要向墙国企圈的那个阿根廷·大学, 每天天天的过程 très高了,不再去 Congress, 我想要做的一步,我认为稍活在中山部的达次行人, 想要做的一筹像区牌,是资亭领馬, 资亭领太했습니다,为了资亭领来的专宗也得出带来到 San Paolo, 看待ść最高的城市内的球货席, para que el jugador sea más fuerte de la historia del calcio. Y ahora quiero agradecer a muchos años por todos los emocionados que te han regalado. Y aún no hay nada más en el mundo. Te quiero bendiga. Adiós. El jugador de Maradona de Maradona ha sido un gran número de personas. A partir de un año, en 1986, la jugadora de la jugadora de世界杯. La jugadora de Maradona de Maradona fue el jugador de Maradona de Maradona. La jugadora de Maradona de Maradona fue el jugador de Maradona de Maradona. La jugadora de Maradona de Maradona fue el jugador de Maradona de Maradona. Este es el artículo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia.